Al pueblo venezolano y a quien pueda interesar, John O'Chara Frío, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declara que no he renunciado al poder legítimo del pueblo mundial. Para siempre. La historia no la pueden destruir. La historia no la pueden destruir. Mañana se instalará el nuevo gobierno transitorio. Coordinadora democrática. Unido dirigirnos al pueblo venezolano. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Este es nuestro sueño, por nuestros hijos queremos a nuestro presidente. El 11 de abril es un día nefasto para la historia venezolana. Veíamos que se nos iba la esperanza, el sueño que hemos tenido todos los venezolanos durante décadas. Decir que sentí es complejo porque fue una mezcla de sentimientos. Sale un militar y se me acerca y me amenaza. Y me dice, mira, yo estoy viendo que me estás grabando. Si me vuelves a hacer una toma vas a tener un problema conmigo. Yo lo que viví aquí, para mí fue horrible. El taxista que sabe más que todos nosotros me dijo, eso no se ha acabado, eso está comenzando. Allá en Miraflores está el pueblo. Trajo resultados negativos para el país. Tres días duros. Son de esos acontecimientos que de alguna manera lo marca cada uno. Le dije, no obedezco órdenes, no lo voy a quitar. Fue un sentimiento desgarrador que me agarró en el corazón. No me imaginamos que la policía metropolitana se iba a prestar para eso. Yo recuerdo que había un documento que decía 20 pasos para el perfecto golpe de estado latinoamericano. La remitiva mediática fue tan brutal. Nosotros ya nos imaginábamos que sabíamos que lo iban a hacer. Hicieron como que cómplices de todo esto, ¿no? Todo 11 tiene su 13. Bueno, como dijo el comandante, la revolución de abril. Me dice, hijo, yo no he renunciado ni renunciaré. Esas acciones y ese accionar político nos ayudará a entender y ver con más claridad quién es la oposición. Cuál es esa clase política que pretende acceder al poder en Venezuela. Si se meten con Chávez es con el pueblo. Si se meten con el pueblo es con Chávez. Yo no me voy a calar más 40 años más de adecuación. A través de Venezuela en televisión. El 11, 12 de abril fue el producto de una cadena de acontecimientos que comenzaron en octubre del 2001 cuando se aprobaron las 49 leyes habilitantes. Es allí cuando se aprueba la ley de hidrocarburos, la ley de pesca, la ley de bancos y la ley de tierra que la burguesía criolla decide conspirar y acabar con la revolución y con el presidente. Con el visto bueno de la iglesia católica. Con el engaño, con la mentira, con la manipulación. Pues queramos así aprovecharnos o medrar en cualquier cargo o en cualquier responsabilidad pública que tenemos. Todo ese año 2002 comenzó una cadena de acontecimientos que fueron fraguando. Y el señor Carlos Ortega, presidente de la CTB, se asoció con Fede Cámara. El señor Carmona Estanga se asoció con los medios de comunicación privados, recordémoslo, y con el visto bueno de la iglesia católica. Todo eso conformó una serie de elementos que comenzaron a, primero, a disociar a la población. ¡Fuera! 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 Una Venezuela de amor, una Venezuela de libertad, donde el mérito, el alento son la base fundamental del progreso del país. El embajador Chay Shapiro, embajador de Estados Unidos, va a mi despacho como alcalde, quizás unos siete días antes, nueve días antes. Él decía que el gobierno de Estados Unidos está muy preocupado por la estabilidad de las instituciones del gobierno venezolano, y que ellos creían que pudiera ser que el presidente Hugo Chávez no llegara al final del mandato. Yo le dije, bueno, embajador, pero me parece extraño esa reflexión suya, porque aquí hay lechones, el referéndum, lechones en el año 2006, y estamos en el año 2002, cualquier otra salida sería extraconstitucional. Entonces él me dice, bueno, alcalde, lo que pasa es que hay mucho ruido en el sector militar. Yo le digo, bueno, usted me está sugiriendo que hay un golpe de Estado, y que usted, gobierno de Estados Unidos, no le ha informado a nuestro gobierno esas informaciones inteligentes que ustedes tienen. Y me dice, mire, alcalde, un gobierno posterior al de Hugo Chávez tiene que gobernar también con los chavistas, que son tres millones y medio, más o menos, para ese momento. Él me dice, y usted sería un buen interlocutor, porque, bueno, tiene que ser un gobierno de unidad, tiene que ser un gobierno de amplitud, y, bueno, hay una masa que quiere mucho el presidente Hugo Chávez, y usted pudiera ayudar en ese trabajo de mediar con las masas. O sea, estaban buscando que uno saltara la talanquera o vendiera los principios. Los Estados Unidos de Norteamérica siempre han estado detrás de todos los golpes de Estado en América Latina y en el mundo, y esta oportunidad no fue la excepción. Esos días del 11, 12 y 13 fueron precedidos de días muy intensos por las distintas expresiones de hostigamiento y de desacato y desconocimiento a la autoridad del gobierno. La autoridad del gobierno La autoridad del gobierno La autoridad del gobierno Veníamos de una dinámica social, política, informativa, por ende, Muy intensa Yo era gerente de producción del observador Que era el informativo de RCTV Y como Y ese día, como los días anteriores Teníamos un despliegue importante De cobertura en vivo De todo lo que eran las protestas Las manifestaciones de calle que se venían dando Yo recuerdo que el día anterior, el 11 de abril Nosotros tratamos de montar una microondas En el edificio que queda diagonal Al palacio Los de RCTV no nos dejaron montar en ese edificio Porque ya Benevisión Tenía esa azotea La había pagado, comprada Exclusivamente para ello A mí me llamó mucho la atención eso El 11 de abril Estaba la concentración Que tenía la oposición En el Parque del Este Y que iba a marchar Hasta Chuao Definitivamente Nosotros los días previos Fueron días de mucho movimiento De mucha angustia Aquí de muchas reuniones Planificando, previendo Todo lo que podía ocurrir Con aquella convocatoria a la manifestación La manifestación estaba autorizada Hasta Chuao Y ellos tenían en sus planes Traer la manifestación hasta Miraflores Carlos Ortega desde la campiña Estaba llamando a Miraflores A Miraflores Y entonces yo Le comencé a contestar Desde el Canal 8 Y yo le dije Señor Carlos Ortega Es una irresponsabilidad Que usted esté convocando Frente a Miraflores Cuando usted sabe Que hay miles de personas Concentradas en Miraflores No busque usted una confrontación Nosotros no vamos a caer en provocaciones Pero usted está provocando No busque usted La prensa ya venía Manifestándose algo de eso Aparecía la batalla final Salió en el Nacional Serén Miraflores Todo daba por sentado Que nunca iba a llegar a Miraflores Porque a nosotros Nos habían dicho Al día anterior Porque ya hemos tenido Consejo de Ministros Con el Presidente Que se iba a activar El Plan Ávila Y el Plan Ávila Era un plan de disuasión Y lo menos que esperábamos Era que por lo menos No entraran a la avenida Bolívar Entonces cuando vemos En la televisión En las cámaras Que la marcha Estaba entrando A la avenida Bolívar Yo me acuerdo Que yo llamé por teléfono A José Vicente Que era el Ministro De la Defensa Y dije Bueno José Vicente ¿Qué está pasando? ¿Esto es un golpe? ¿O qué es lo que está pasando? El doctor José Vicente Dice que vamos abajo A la televisión Y vamos a hacer Un pronunciamiento En favor En apoyo De la Fuerza Armada Comandante Chávez A nosotros nos mandaron De Venezuela En televisión Hacer una rueda de prensa Del alto mando militar En el fuerte Tiona En esta reunión Algunos miembros Del mando militar Estaban Con un webineo No sabían Si se quedaban O no se quedaban Y José Vicente Los llamó A definirse Y a precisar Este Hasta que logra Este Montar el equipo De los que Con los que va a hablar Y hace la rueda de prensa Y En esa rueda de prensa Empiezan Que iban en vivo Empiezan un saboteo De los mecedores La parte técnica Empieza a coger ruido El material Y entonces Hay una preocupación Interna Si tu ves Ese material Ves que Lucas Rincón Sale siempre Con un teléfono En la mano Es una decisión Que tu Tomamos ahí De inmediato Para matarle El ruido Al sabotaje Que nos estaban Haciendo Desde los mecedores Entonces Una vez que Agarra El celular Empieza a matar El ruido Y Él se queda En toda la rueda de prensa Con el teléfono Eso se hizo Con dificultad Porque El general Vázquez Velasco Quien estaba Ya sabíamos nosotros Que estaba Ya comprometido Con el golpe de estado Él se esconde En el baño Y no quiso Bajar Para ese pronunciamiento Y De tanto Buscarlo Y de tanto Esperarlo Al final Se presenta Pero Pero Con aquella Indisposición Para no estar allí Pero venía Todo bien claro Pues Ya estaba Todo bien concebido Sobre la situación Mientras que Nosotros estábamos Reunidos El alto mando Con la Del comandante De la guarnición En este caso En persona Estábamos en En el edificio Del ministro de la defensa Y los reunieron A todos los generales De Caracas A todos los generales De Caracas Del ejército Sobre todo Todos Los metieron En el quinto piso Del edificio Del comando general Del ejército Para que dieran El pronunciamiento Del general Néstor González González Y eso estaba Planificado Por favor Señor presidente Respetenlo 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 Respeten la fuerza Armada nacional Nosotros Somos un país Tigno De ser gobernado Por algo mejor Que usted Cuando yo llamo Parece que hay la intención Por la armería Por la armería Lo equipamos Y así Lo íbamos mandando Parte de esos planes Contemplaba La presencia De francotiradores Que Dejaran saldo De muertos Tanto en el sector De la oposición Como en el sector Nuestro Como para acusar Tener un argumento De acusar Al presidente Chávez De ordenar Dispararle al pueblo Yo recuerdo que A un compatriota nuestro Lo mataron Sobre el puente Le decíamos El viejo Y él se lanza Al piso Para mirar Así por entre las rejas Y le metieron Un tiro en la cabeza Le metieron Un tiro Estaba protegiéndose El compatriota Y a todas las personas Que Le dispararon A matar Porque había Francotiradores Lo hicieron Sin importar Que estuvieran Tratando de resguardarse Mire A Dios Gracias Y yo bendeciré Siempre A Henry Atencio A Rafael Cabri Dices que en paz Descanse Y a Richard Peñalver Ellos no son Ningunos pistoleros Son los defensores Del pueblo En Puente Yaguno Porque si ellos No estuvieran ahí No hubieran estado ahí Y no hubieran apelado Por sus armas Para defenderse De la remetida De la policía Metropolitana Que venía comandada Por Huaycaipuro La Meda Y por Iván Simonovis La masacre Hubiera sido más grande Porque el cálculo De ellos Era ponerlos muertos Para justificar el golpe Y eso lo dijeron Y eso está registrado Nos habían alertado Sobre la posibilidad De que hubiera violencia En la marcha ¿Sí? Todo el mundo Se mata La de enfrente Ahorita me dijo ¿Viste? Que el general No para no sé dónde Y yo en el final Por favor ¿Esto era tiempo? ¿Sabías algo? Yo Se había terminado un año El plan original Era Previo apoyo Masivo De la sociedad civil Al llegar al punto Máximo De ese apoyo De la sociedad Democrática En general Pasar al empleo De la fuerza Y posteriormente Pues desde hace Aproximadamente nueve meses Que comenzó A ya Organizarse Un movimiento En firme Un movimiento En serio Y que afortunadamente Pues se ha materializado En el día de hoy Nosotros estábamos pronunciando Antes de que hubiese El primer muerto Y eso fue la decisión Que tomamos Y vinimos acá A hacerlo Antes de que hubiera El primer muerto ¿Qué pasó después de eso? Que mucha gente Cuando empezó a ver Que salen ellos Ensayando Diciendo que A esta hora Iban tantos muertos Y no había muerto Y lo ensayan Y lo ensayan Y lo tienen escrito Y lo denuncia Otoneustal Yo tengo grabado El video Donde La prueba Esa que se hizo Y en esa prueba Que no la tengo aquí Lamentablemente En esa prueba Ya se habla De muertos Cuando todavía No había un solo Muerto en la calle Está masacrando A personas inocentes Con francotiradores Para este momento Van seis muertos Y decenas De heridos En Caracas Yo creo Que los que comenzaron Los disparos Y son los responsables De los primeros 15 muertos No eran ni de uno Ni de otro lado O sea Eran de los que estaban Dando el golpe Y vinimos al pueblo Venezolano Para desconocer Al actual régimen De gobierno Y la autoridad De Hugo De Hugo De Chávez Frías Tú ves a los militares Cuando se Los militares En aquella época Los oficiales Los altos oficiales Se aparecieron en televisión Estaban colocados En sitios Que se veían todos Mientras ellos montaban Una marcha Allá en su sector Nosotros estábamos aquí Concentrados ¿Qué pasó? Que nosotros nunca Nos imaginamos Que iba ni una marcha Para acá Para Miraflores ¿Ok? Cuando nosotros nos enteramos De que viene la marcha Nosotros Es cuando decidimos Mancharnos la cara Con dos rayas De cada lado Para identificarnos Ante el adversario Pero Nunca nos imaginamos Que iban a tener Gente armada Policías del estado armado No nos imaginamos Que la policía metropolitana Se iba a prestar Para eso Ni que habían francotiradores Ahora Con la pistola Nosotros Los pocos que estuvimos Nosotros pudimos Hacerle frente A ese acto criminal Y asesino De la policía metropolitana Y los francotiradores Ese fue un golpe mediático Yo digo que la fuerza De ese golpe Estuvo en los medios De comunicación El gobierno de Chávez Reprimió por la vía armada A manifestantes pacíficos Parece que lo tenían previsto Lo tenían absolutamente previsto Hoy más que Venezuela Vive en ti Nuestras armas Fueron los medios De comunicación La única explicación Que uno tiene Para que Para los resultados Posteriores Es que Fue en efecto Un golpe Fundamentalmente mediático No estoy diciendo con esto Que no tuvieran otra fuerza Y que no tuvieran Sobre todo Que no estuvieran Involucradas Fuerzas importantes No solo a nivel nacional A nivel mundial La banca Nacional e internacional Factores poderosísimos De los medios de comunicación Nacionales Y internacionales La CIA Directamente involucrada Están estos Los francotiradores Etcétera Obviamente Venezuela Es importante Porque es el tercer Largesto De petróleo Yo diría Que el señor Chávez Y el Departamento De lo que puede decir Probablemente no tiene El interés De los Estados Unidos En el corazón Unos generales Que no tenían realmente Asideros En los cuadros medios De la Fuerza Armada En los cuadros jóvenes De la Fuerza Armada Y mucho menos En los soldados En los soldados En las clases En los sargentos En los grados inferiores De la Fuerza Armada Allá comenzamos nosotros A entender Un poco el panorama De lo que se podía venir La situación está totalmente Dominada en el país Y esto es un plan Que ya lo teníamos establecido Y que sabemos Todas las posiciones Esa tarde Fue terrible Porque cuando nosotros Vimos que ya estaban En los alrededores En la tarima Estábamos allí Con nuestra gente Música Conversando Discurso Y empezó entonces Comenzaron los disparos Los disparos En la avenida Baral Con nuestra gente En Puente Yaguno Desde los edificios Y veíamos Comenzaron a caer Compatriotas Música Por allá abajo Por eso lo llamamos La puerta 3 Un compañero Tony Velasquez Fue alcanzado Fue el primer Herido Por las balas Asesinas De los francotiradores Que esta gente En su plan En su plan Ya tenían Apotado A los alrededores De nuestro palacio Lo que está ocurriendo Y en el día de ayer Lo que ha ocurrido En estas últimas horas Es una demostración Más Del lugarado Luego Este Cuando ya comienza La locución De nuestro comandante Presidente Aquí mismo Detrás de nosotros Está el palacio blanco Allí mismo Este Estaba un muchacho Viendo La euforia Viendo la alegría Del pueblo Que defendía A su líder Encaramado Cerca de las escaleras Que dan hacia el palacio blanco Con un grupo De compañeros más Y fue alcanzado Mortalmente Por una Una bala Producto De los francotiradores Que Estaban Precisamente En el hotel Ausonia Me vino la información Yo estaba dentro Del área privada Salí Y tomé La decisión Ya De solicitarle Autorización Al jefe De la guardia De honor presidencial En armar Un comando Y dirigirme Hasta el hotel Ausonia Allí Pudimos Hacer una requisa Y conseguimos A tres personas De aspecto extraño Y en sus Documentaciones Estaban Que eran colombianos Y los trajimos Y les conseguimos Las armas Ya cuando Olfateábamos Que la situación Se había tornado Difícil Y que Era el día final Me dirigí yo Con un equipo Al calvario Ya los manifestantes Habían llegado El calvario Estaba llena La escalera De opositores Totalmente llena Y no cabía nadie Y yo le hice La observación A ellos No apagues la cámara Y vamos a retirarnos Poco a poco De aquí Me había llamado Marcesin Me había llamado Para decirme Que le estaban viendo De Salojo De la sala Del salón Ayacucho Y yo le dije No la última Voz es la mía Compadre De ahí no se mueve Ningún equipo Hasta que yo te lo indique Porque el presidente Se va a dirigir A la nación Tarde o temprano En un momento A otro Se va a dirigir A la nación Y necesitamos tener Los equipos instalados La sorpresa Cuando estamos Estoy subiendo Desde El Calvario Con el equipo Me llama Teresa Mira que pasó Con los equipos Cuáles equipos Se llevaron todos Los equipos No me digas Se llevaron todos Bueno la cadena Se tuvo que transmitir Con una cámara De venezolana Televisión Y con la microonda Que se instaló En la parte superior Del edificio Administrativo Pero tenía un ruido Había un ruido Había interferencia Le estaban metiendo Interferencia Y nosotros Cambiamos las conexiones Eso es un Un parto Que hicimos En la parte superior Del edificio Administrativo Esta es una transmisión Del ministerio De la secretaría De la presidencia De la república Bolivariana De Venezuela Conjuntamente Con la red nacional De radio Y televisión Muy buenas tardes Queridos Y queridas Compatriotas De Venezuela Aquí estamos En el palacio De gobierno De Miraflores Aquí estamos Como siempre Al frente De nuestras Responsabilidades Luego de eso Este Vemos que En la locución Le parten La pantalla Yo recuerdo Que como A las 3 de la tarde Más o menos A mi me llaman Y me dicen El presidente Está en cadena nacional Ay que bueno Que bueno Ya se va a acabar esto Después me llamé Y se partieron La pantalla Los escuálidos Partieron la pantalla Tienen que ir A cerrar los medios Túmblen las señales Y yo Busqué a Meliach Francisco Meliach Que estaba ahí Yo le decía Camarada Tienen que mandar A tumbar las señales Como es posible Están ir respetando El presidente Túmblen las señales A esos canales Cuando los medios Cuando los medios privados Se atreven a hacer eso Esa no fue una decisión Que era de prensa Que era mi área Esa fue una decisión Ya más de programación Del máster Y sobre todo De los ejecutivos del canal Que eso está claro Está Marcel Granier Dando las instrucciones Y en articulación Con nosotros Dueños de medios No fue un hecho Aislado Y fue lo último Que sufrimos de Chávez Porque una vez que Los medios privados Deciden retar La autoridad Del presidente De esa forma Que además Estaba tratando De hacer una cadena Con interrupciones En el audio Que no se escuchaba bien El tema del audio Y los medios privados Deciden partir la pantalla Y desafiar así La autoridad del Estado Y el jefe del Estado Centró en una situación De franca Desconocimiento Del orden jurídico ¡Y un paso atrás! ¡Fuega! ¡Eneya! Estando yo en la plaza Del batallón Bolívar Llega el general Carrero Cubero Jefe de Estado Mayor Y me dice que Me vaya con él Para el quinto piso Del ministerio de la defensa Porque el presidente Va a dar una Declaración Pública Y necesita que Todo el alto mando militar Este presente Y yo le dije Mire, yo no soy Del alto mando militar Yo soy el comandante De la guarnición Pero no soy Del alto mando Pero es una orden Que tú estés presente Y digo No, pero es que Yo no puedo cumplir Esa orden La orden mía Es estar aquí Con mis tropas Entonces le dice Mire, en general Ese es una orden Yo no puedo salir Cumplir esa orden Le dije Entonces Él llama Al general Lucas Al general Lucas Me lo pone en el teléfono Y al general Lucas Le dice Sí, Gaseganero Vente Que vamos a acompañar Al presidente Vamos a Miraflora Y que vamos a hablar Con el presidente No me quedó más nada En el momento En que yo me voy a montar En el vehículo Yo le digo en el oído Al general Silvio Agufredo Cuando yo arranque Arranca tú con los tanques Pero sucede Un hecho curioso Que es bueno Decirlo aquí Que se ha pasado Por algo Que después Después de la investigación Es que se salen cosas Que uno no conocía Y es que El escolta Del general Carrero Cubero Que era El sargento Nicola Había sido llevado Con el objeto De que apenas Yo me metiera En el carro A accionar el arma Contra mí Y entonces La seña era De que El almirante Carrero Cubero Estos son cosas Dichas por el El sargento Nicola Que es el que confesó Todo lo que A él le había Lo que le dijeron Que él está De copiloto Está el conductor Está él como copiloto Yo estoy En el asiento Detrás del conductor Y el almirante Carrero Cubero Está Detrás del copiloto Entonces la orden Era que cuando Él lo empujara La rodilla Con el asiento Era para que Accionara el arma Eso lo dice El sargento Nicola Y como él No le hacía caso Entonces Le tiró la mano Y le daba Por el hombro Para que accionara Eso Me dice a mí Que La intención Era bien clara El sargento Me disparaba Y él Disparaba Contra el sargento Lo asesinaba Entonces Para decir Yo lo tuve que hacer Porque Se volvió loco Y empezó a disparar Y tuve que Accionar Eso Estuvo planificado Así Eso No se ha conocido Y yo lo denuncio En este momento Y está el sargento Nicola Actualmente El sargento todavía Está dentro De la fuerza armada Y yo le pregunté A él después Ni por qué Tú no accionaste El arma contra mí Y él me dijo Mire Yo no sé Si usted se acuerda Que cuando usted Era capitán Comandante Del batallón Carabobo Capitán Comandante De la compañía Del batallón Carabobo Usted me escogió A mí Para que viniera A realizar El curso De formación De oficiales De tropa Y yo Cuando Ellos me dijeron Lo que yo tenía que hacer Yo no sabía Quién era la persona Y cuando vi Que era usted No me atreví a hacerlo Aquí mismo Entrevisté yo A La ministra del trabajo Juan Barreto Aristóbulo William Lara Mi junto Colega y amigo Y entonces Estaba yo aquí Me paré Porque yo hablé Con los muchachos Y tomamos la decisión De sacar la señal Pero en el canal 8 No había quien nos atendiera ¿Qué hicimos? Nos fuimos Con la microonda Directo a mecedores Y enlazamos Desde aquí Con el equipo de prensa Del palacio Y la gente Del canal 8 Nos enlazamos aquí Movimos todo Para sacar la señal Estaban poniendo animalitos Habían dejado un tape Con animalitos Entonces me disse El muchacho Pero no había audio Yo probaba Decía Alóóóo Alóóóóo Creo que ahí se ve una compilación del video que yo le he mostrado al horario, a Aristóbal y a todos, porque le decía, tenemos que decir la verdad, decir la hora, para que la gente entienda que el presidente está en Palacio, no se ha ido del país como están diciendo ya en los canales. Ahí lo está escuchando, a través de Venezuela. Carlos, pendiente. Gracias. Da la hora. Estamos en el Palacio de Miraflores. Estamos transmitiendo en vivo. Oficiales que pueden estar confundidos por este tipo de información, de bandidos de la información. Fueron ellos los que nos masacraron a nosotros. Y yo por lo menos debo decir lo siguiente, que lo que es igual no es trampa. Y si tuvieron, se las echaron de arrecho para sacar del aire a las televisoras comerciales, que esa basura, así mismo que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire. Va fuera del aire. Hablamos con María Elvira Salazar, y hablamos con la gente de CNN, hablamos con Radio Caracol Radio, hablamos que aquí en Venezuela la única emisora que nos prestó atención fue fe y alegría. Y posteriormente a eso, bueno, después terminamos todas las comunicaciones, no hubo absolutamente nada. Me quedé con el equipo de prensa del Palacio, y en realidad ellos me hicieron una observación que era razonable. Ya no había nada que hacer, no había nada que transmitir. A nosotros nos llaman del canal, y nos dicen, no vengan para acá, porque esto lo acaban de tomar. Yo estoy con Jesús Romero en Presidencia, y cuando vemos que el canal entra en ese look, o sea, salimos del aire prácticamente, yo me voy al máster y hablo con la gente que todavía quedaba en el máster, y le digo, mira, vale, déjame aquí más o menos esto, ¿dónde está el material? ¿dónde está esto? ¿dónde está el otro? Lo único material que había ahí, era el material con que se había abierto plantas, unas entrevistas que había hecho Ernesto Villegas, al padre Vive Suriá, varias entrevistas que habían ahí, y la cadena del presidente, llamo a Teresita, y le digo la situación, le digo, mira, estoy solo aquí en el máster, necesito apoyo, estoy al aire con puro VTR, yo no conocía la pachera, o sea, para poder ponchar la microondas que estaba en Miraflores, y yo decía que ante un problema de golpe de Estado, yo tenía la seguridad, la certeza, de que si el presidente de la República salía en cadena, salía por el canal 8, hablando y llamando al pueblo, el pueblo civilzaro, cualquier cosa, o sea, yo consideraba que era vital, y era mi misión en ese momento que el presidente tuviese la posibilidad de salir al aire por el canal. De repente dentro del canal vemos que se nos voltean los guardias, la guardia, en vez de, o sea, parece que ya habían estado tocados por los generales de la guardia, ellos estaban bajo una presión muy grande, lo que me dijo a mí el capitán que estaba allí, era que estaban mandando una fuerza de choque, ¿verdad?, importante, de los cuerpos de la policía de Miranda, de los cuerpos élite de la policía de Miranda, y de repente dijo, yo quiero hablar, yo quiero hablar, entonces cuando él decide que iba a hablar, me dice, yo quiero una cámara, yo por supuesto tenía una cámara, pero yo no le voy a dar una cámara a ese señor, entonces le dije, no, hay sonido, si usted quiere, hable, entonces quedó la pantalla en negro. Les habla el capitán Rodríguez Monroy Alonso José, ha escrito el destacamento móvil número 51, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el ciudadano general de división Edgar Bolívar Ramírez, hemos sentido la necesidad, donde me encuentro actualmente en venezolana de televisión, con un personal de oficiales y 130 guardias nacionales. en vista de la situación que se ha presentado en el día de hoy, en donde han habido perderramamientos de sangre, el pueblo no puede continuar en esta situación. hemos sentido la necesidad en vista de que somos del pueblo, venimos del pueblo y estamos con el pueblo. El personal militar que se encuentra acá ahorita en estas instalaciones, que estábamos cumpliendo con nuestras funciones de resguardar las integraciones democráticas, las integraciones públicas, hemos tomado pues la decisión de retirarnos. Lo hacemos para beneficio de toda la institución, como lo dijo el ciudadano general de división Carlos Rafael Alfonso Martínez. Venezolana de televisión, estamos en la cámara ahora de Globovisión, estamos entrando y vamos a hacer un pequeño recorrido para ver si encontramos a alguien aquí, y luce, como ustedes lo pueden apreciar en la cámara de nuestro camarógrafo, totalmente abandonado, hay en este momento efectivos de la policía del Estado Miranda, recorriéndolo todavía, tratando de establecer qué pasó acá, y tenemos que informarles que se han sumado hace algunos minutos efectivos de la policía metropolitana. Vamos a seguir caminando. Están revisando el edificio de Venezolana de televisión, pero no hemos encontrado hasta este momento a nadie. Venía una persona que la venía, la traían golpeándola, traían golpeando a una persona, la gente. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Lo van a linchar. Que no, que usted estaba disparando y mató a una niña. Entonces yo le digo, pero, mató a una niña, usted está seguro si le disparó a una niña, y la niña se la llevaron. Yo le digo, mire camarada, no le hagan daño, vamos a ver por qué le está haciendo eso, vamos a investigar. Bueno, sáquenle la identificación. El tipo estaba golpeadísimo, que yo lo toco. O sea, yo tenía ganas de caerle encima, también cuando me dijeron que es lo de la niña, pero cuando yo lo toco el tipo estaba helado. Entonces, yo me asusté, y cuando le sacamos la identificación, tenía un carnet de una empresa de seguridad de los Pérez Recabos, de la empresa de San Wackenhof. Y tenía su identificación, y supuestamente que el tipo era un mesonero. No era de esos bichos que estaba allí participando en ese golpe. A ese tipo lo metimos nosotros al palacio, le brindaron primeros auxilios, y dentro del palacio, yo estuve hablando con el coronel que en paz descansa, Tomás Moncanú, y el coronel tenía la identificación de todos ellos. Había unos tipos ahí con la boca abajo, y eran francotiradores de los que habían agarrado, de los que habían agarrado de las azoteas de los edificios. Ah, ¿qué pasó con ellos? Bueno, aquí nos dieron un golpe de Estado. Los liberaron, esos son los asesinos que liberó Carmona. Porque nosotros lo vivimos, alguien ahí nos podía echar cuenta de que ellos eran pacíficos, que venían y que estaban reclamando, democracia, democracia, ¿no? No, ellos llegaron a asaltar el poder después de calcular cientos de muertos para echarle la culpa al comandante Chávez. Una vez consumido su plan, se presentan unos generales, y los voy a nombrar porque son unos traidores, unos generales acá. Se presenta el general Rosendo, el general Damián y Bustillo. Néstor González González, Medina Gómez. Una vez que el presidente se entera que aquí afuera están los militares golpistas que ya minutos y horas antes también le habían renunciado al presidente, llegaron a las puertas del Palacio de Miraflor y el comandante ordena o da autorización de que entren a conversar y a traer el mensaje que venían de parte de los golpistas. Fui testigo presencial, estuve al lado de nuestro comandante en jefe en el momento que recibió los oficiales golpistas que fueron a parlamentar y que fueron a pedir nuestra rendición, que nos entregaramos pues a esta fuerza que querían por las armas, que querían por medio de ese golpe de Estado acceder al poder en representación de un grupo de empresarios y de un grupo de derechas. Y le traen también eso que ellos anhelaban, la renuncia, la renuncia, se la traen en un papel desde allá, como quien dice, ordenándole al señor presidente, a nuestro comandante presidente puesto por el pueblo, ordenándole que firmara esa renuncia porque ya había perdido legitimidad. Ahí se cayeron las máscaras y vimos que muchos de los que nosotros creíamos que eran líderes tenían intereses, prevalecieron los intereses particulares, los intereses personales y traicionaron esa confianza que les había dado mi comandante ya. Los ciudadanos cuando ven que el presidente no tiene intención alguna de renunciar, amenazan con bombardear el Palacio de Miraflores. Esto tiene que acabarse y eso lo vamos a lograr y hemos comenzado. Esta acción que hemos tomado de manera voluntaria lleva eso en mente. Cuando el grupo de oficiales subalternos y superiores que había en el antesala inmediatamente le dan el respaldo, ahí estaba hoy el general Churio, el respaldo al comandante presidente a no retirarnos del Palacio de Miraflores, de soportar, de sacarnos en urnas si fuera necesario, pero nuestra expresión radical de lealtad no se iba a ver mitigado ni minimizado por una amenaza de bombardeo al Palacio de Miraflores. Ya sabíamos que, bueno, que estaban procesos de un golpe y entraban militares y salíamos y nosotros no sabíamos quiénes eran los leales, quiénes no eran los leales, había mucha incertidumbre, mucha angustia y por supuesto en el momento que nosotros empezamos a hablar con el presidente que fue después de la medianoche, él nos dice, bueno, que le han pedido que renuncie, que no va a renunciar. Y el presidente, ya cuando la situación era casi insostenible, el presidente nos dijo, mira, ya esto es insostenible, aquí hay tres opciones, nos dijo el presidente, la primera opción es que nosotros resistamos, esa es una opción. una segunda alternativa que la planteó en parte el doctor José Vicente Rangel era inmolarse, era tal vez un nuevo episodio de lo que ha sido, lo que ha hecho la CIA y el gobierno norteamericano en América Latina, Plan Camelot, Operación Cóndor, Guatemala, la historia Santo Domingo, Panamá. Y la tercera opción es que yo me entregue, que me secuestren, dijo el presidente, que me secuestren y que ellos expliquen al país, al mundo, las causas como un gobierno electo democráticamente es un golpe de Estado. Yo estaba allí cuando el presidente dijo, yo no renuncio, que asuman su golpe, están dando un golpe, asuman su golpe, yo no voy a renunciar, yo voy a entregarme, pero yo no voy a renunciar, asuman su golpe y verán, y responderán ante la historia por ese golpe. En efecto, eso fue un golpe de Estado. Secuestraron al presidente Chávez, pero ninguno tuvo coraje para cumplir las órdenes que les había dado el imperio. Ninguno tuvo los riñones para hacerlo, porque se necesita tener riñones para matar a un presidente y mucho menos a un presidente como Hugo Chávez. Inclusive hay un general que estando el presidente aquí le dijo que si no aparecía Dios dado en 15 minutos ellos iban a bombardear el palacio. Una partida de cobardes, que arteramente, traidoramente, trajeron a un pueblo, al pueblo de ellos, lo trajeron aquí para masacrarlo en las calles de Caracas y montar el parapeto de un golpe de Estado. Cuando yo salí, porque aquí afuera había mucha gente con mucha incertidumbre, ¿no? Y todos, yo me sentía adentro como que a veces las privilegiadas o éramos los privilegiados que teníamos una información de primera mano, pero que afuera estaba una cantidad de gente que no sabían que estaban como nosotros habíamos estado hace 15 minutos atrás, ¿verdad? Políticamente, que quede evidente que esto fue un golpe de Estado. No es que renunció, porque el presidente no renunció. No renunció y después se va a presa porque es un golpe de Estado. ¿Qué? Yo volví a entrar porque todavía los ministros estaban antes. Después el presidente nos pidió que salieran. Y me acuerdo que él sacó la pistola y la puso en la mesita. Él se había vestido de militar porque no había estado vestido de militar todo el día, sino se vistió en la noche. El presidente nos dijo, mira, déjenme solo, déjenme pensar y a ver qué decisión tomamos. Me quedan de estas tres opciones vamos a escoger una. Nos acordamos de Allende. Lo único que nos queda es el pequeño reducto que como es obvio tiene que brindarle seguridad al señor presidente de la República en Miraflores y nosotros no queremos por supuesto ningún derramamiento de sangre entre hermanos de la Fuerza Armada. Vamos a hacer una entrega pacífica, una transición pacífica y ya todo el país, todas las guarniciones están plegadas a esta acción acción que han tomado las Fuerzas Armadas Nacionales. Y bueno, así lo expresé yo en esos compañeros que estábamos allí en Palacio. Esa victoria de la muerte. lamentablemente ese fue el sentimiento en ese momento. la silla está detrás de todo esto, así todo el mundo lo sabe, nosotros veníamos diciendo y tenemos documentos con 19 pasos de un golpe de Estado. Uno de los momentos más dolorosos fue cuando el presidente salió. El presidente sale y todos empezamos a cantar el himno nacional. pero la actitud de los soldados de casa militar es demasiado heroica. Ya él había hablado con los ministros, yo no llegué en ese momento, llegué después, pero me manda a pasar, conversamos ahí algunas cosas, él me pidió algunas opiniones de cómo yo veía la situación, él me dio algunas orientaciones, el presidente, y bueno, me dijo las opciones, las opciones que había, entonces él me dice, bueno, Freddy, a ti te van a matar, a ti no te van a perdonar la vida, por la lealtad a mí, entonces yo le digo, presidente, usted es el símbolo del poder, usted, usted es el símbolo del poder y nosotros tenemos que pelear por usted. Uno sabía que a lo mejor era la última vez que veía al presidente Hugo Chávez, uno decía, bueno, a lo mejor lo matan como Allende, a lo mejor lo bombardean y matan al presidente, y uno sabía que uno se estaba despidiendo a lo mejor para siempre o que uno podía salir y a pocos metros uno se era asesinado. Y recuerdo que salí en una moto y un jeep que seguramente era de la división de inteligencia militar me persiguió y entonces yo le dije al motero, dale duro, dale duro para acá y ese jeep a toda arma, a toda por la avenida Sucre, dale, dale duro, dale con todo y cuando nos metimos en la cortada de acá y hacia abajo hasta llegó el jeep, ¿por qué? Ah, porque entramos en zona liberada, ahí mandamos nosotros, mandamos, mandamos y seguiremos mandando, ¿no? Luego me comunico con Diosdado y le informo que hablaré con el presidente, Diosdado me dice, bueno, Freddy, yo no puedo ir a Palacio porque imagínate, yo tengo que estar aquí en este puesto de batalla, él me dice, bueno, yo voy a dirigir la presidencia desde la clandestinidad y el comandante, bueno, él acordó, bueno, entregarse ante los apátridos y confiamos en el pueblo. y tú verás mañana el dolor de sangre y la gente no se la va a quebrar, no se la va a quebrar. Para evitar derramamiento de sangre, él decide, después de un momento de soledad, el momento, en lo que llama uno la soledad del comando, mi comandante meditó y decidió ir a negociar, a hablar con sus compañeros porque la mayoría eran compañeros de armas que vieron y se nacieron juntos en la academia militar desde muchachos. Y uno de ellos dice, bueno, la historia es otra, Churio, ya que nosotros nos llevamos a a nuestro, nos llevamos al señor presidente, al señor teniente coronel Hugo Chávez. Yo le dije, no, ese es el presidente, yo soy su jefe esa es puridad y si él se va a mover de acá, se mueve en su caravana normalmente. Y mi comandante, todavía pensando en la buena fe de esos hombres, se va a negociar allá y decide ir hasta la comandancia, hasta el ministerio de la defensa para, bueno, tomar la decisión y negociar con ellos y evitar el derramamiento de sangre. Nos despidió de uno por uno de nosotros. Me acuerdo que mi bebé me agresó y me dijo, tú eres muy valiente, ¿no? Y nos despedimos y bueno, ahí estamos, todos llorando. Todo el mundo llorando, cantamos el himno nacional aquí en el pasillo con la casa militar. Mi papá atendió una llamada que yo le hice desde el Palacio de Miraflores. y mi papá me, yo le digo, papá, papá, esto está muy feo, están dando un golpe de Estado. Este, después se llevaron, antes, no, eso fue antes cuando estaban en el momento que todavía no se ha llevado al presidente. Entonces, mi papá me dice, mi hija, tenga fe. y mi papá, aquí ha habido muertos y todo, está horrible, le han disparado francotirador y todo. Dice, tenga fe, dígale a Dios, el presidente es un misionero y a él, este, yo veo que a él lo, a él lo van a salvar los ángeles. Una legión de ángeles va a salvar al presidente. Entonces, después cuando, cuando se lo llevan, yo lo vuelvo a llamar, mi papá se llevaron al presidente, se lo llevaron, lo van a matar. Tenga fe, tenga fe que él es un misionero. Al presidente lo va a salvar, lo va a salvar una legión de ángeles, me dijo mi papá. Pero uno es incrédulo y yo, papá, se lo llevaron, papá, se lo llevaron. Cuando va a ser el presidente, nosotros lo agarramos, le hicimos un callejón de honor a José Hortado Sucre, nos digo, no lo detengan, no lo detengan porque realmente es peligroso detenerlo. Y a mí nos habían dicho que la ocasión salía en cinco minutos del palacio, bombardeaban el palacio. Ahí nos montamos en la caravana, en el lado izquierdo estaba el general Vietri Vietri, el presidente se sienta en el medio del carro, en el lado derecho se sienta el general Rosendo y de copiloto va en ese momento comandante Churio, hoy general Churio comandante de la 42 brigada. Lo que bastante recuerdo fue en el momento que se llaman a mi comandante en jefe en el vehículo negro que yo me le recosté así en el capó del vehículo y le grité no se lleven mis sueños, mis esperanzas, no se lo lleven por favor. El pueblo está con el presidente y lo va a venir a apoyar y tú vas a ver. 12 de abril, golpe de 2, 3 de la mañana, llegamos hasta el comando del ejército, ahí estaba Monseñor Borra y los golpistas, los generales golpistas. Llegaron al ministerio y le tenían prendido ya una trampa, inclusive meten a mi comandante por un ascensor y paran al resto de la seguridad, paran al resto de la seguridad y entonces, bueno, ahí es donde empieza el secuestro, el secuestro del presidente de la república. En ese momento, un coronel de la oposición, coronel de derecha, divide y el que se monte con el presidente en el ascensor, uno de los ascensores, el general Churio, nosotros nos sentamos en el otro, nos montamos en el otro ascensor, el presidente le abren la puerta y todos los oficiales que estaban ahí, todos los generales, todos los comandantes, todos los involucrados en el golpe de estado, se levantan y hay un silencio que la única interpretación que yo le puedo dar es una reverencia a la autoridad máxima que estaba entrando. Se vinieron desarrollando otros acontecimientos hasta que exigieron pues que él se quedara en calidad de detenido allá y que lo iban a custodiar, mentira, detenido que ellos habían bien planificado su estrategia malsana, apátrida. ¡Gracias! Después de esto sigue transcurriendo el día 12 pasaron unos ocurrieron unos impases ahí en ese quinto piso los logré solucionar yo me regreso al palacio con los carros donde había llevado a nuestro comandante presidente cuando llego acá ya estaba instaurado aquí el almirante Molina Tamayo como nuevo jefe de la casa militar y me ordena que recoja mis oficiales y que fue la única unidad a la que él le ordena que recoja sus oficiales y me presente en el ejército porque ya yo no tenía nada que hacer. A nosotros nos mandan por disposiciones del dictador Carmona y por disposiciones del comandante de la guardia de honor que era el almirante Molina Tamayo el almirante Molina Tamayo deciden deciden que los oficiales de de extrema confianza sean sacados del palacio y entonces nos mandan a todos nosotros los del primer anillo los mandan a que nos presentemos en la comandancia general del ejército. Todo está bien y todo está andando tranquilo por favor y no brinquen para acá se los agradezco por su seguridad no se preocupen que ya el control está tomado vaya porque por favor que los medios no se vayan que se queden aquí porque traen la pista vale se traen la pista para que no despegaran ni aterrizaran ningún avión así que tranquilo tranquilo se ha decidido que la fuerza armada mantenga en custodia al presidente saliente al presidente Chávez y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición buenos días tenemos nuevo presidente el día 12 fue triste porque estábamos entregando una guardia con la novedad que nos falta mi comandante Chávez el presidente era un silencio total era yo creo que una confusión total no confusión sino que era un silencio un silencio que cada cada uno de nosotros llevábamos era como si algo de nosotros nos lo hubieran quitado esa noche me acuerdo yo el mayor Uzcati hoy retirado de nuestra fuerza armada me dice que vaya a buscar la banda de guerra esto hace eso hace 10 años yo nunca lo había contado que vaya a buscar la banda de guerra para tocarle honores al nuevo presidente yo lo noté muy extraño honores al nuevo presidente si el presidente mi comandante Chávez que el nuevo presidente estaba por llegar yo me fui al regimiento y no volví más no volví más al palacio el día 2 nos reunimos nos reunimos nos reunimos en el en el régimen en la brigada de la guardia de honor la banda de guerra no le quiso no quiso tocarle honores comienzan los sucesos del 12 el 12 fue yo digo que el día más importante para el retorno de mi comandante Chávez ahí comenzaron unas horas de angustia bueno yo me reuní con mi familia y decidimos decidimos quedarnos en la casa desde ese momento hasta que el profesor Navarro pasó por mi casa y nos fuimos a Miraflores desde ese momento toda mi familia lo que hicimos fue llamar al resto del mundo amigos en Brasil Italia España Inglaterra Francia cualquier lugar donde tuviésemos amigos este allí llamamos para decir y manifestar eso un corto que tomó Irene Lemaitre y Huáscar Castillo ya en la casa y era una denuncia en esos momentos ese documento no había salido Venezuela vive hoy un gobierno de facto que no tiene legitimidad puesto que ha sido puesta de lado la constitución bolivariana de Venezuela aprobada el 15 de diciembre de 1999 en referéndum popular por más del 70% de la población tenemos un gobierno hírdito que no representa y que no responde a los intereses de la mayoría de los venezolanos les habla en este momento Héctor Navarro ministro de educación superior de república bolivariana de Venezuela queríamos dirigirnos a ustedes porque en Venezuela se ha llevado a cabo un golpe de estado de tremendas magnitudes y con grandes complicidades llamamos a Vanessa nos fuimos y nos reunimos en la campiña en la placita que está cerca de PDVSA porque Vanessa vivía por allí cerca y allí llegamos en la madrugadita y Vanessa conversamos con ella y acordamos para que ella convocara a ella y Meléndez y convocara a la red de prensa en la mañana y después que llegamos a ese acuerdo y tal nos fuimos yo le dije a María Cristina a Julio yo no me voy a ir para ninguna parte y yo vámonos para mi casa y nos fuimos a mi casa en la panteón donde yo vivo avenida Panteón allí contactamos hicimos contacto con otra gente sobre todo estábamos en contacto permanente con Héctor con Héctor Navarro con Jordani con Mario Urbaneja Anelisa Soria es decir entre los ministros empezamos a llamarnos el casa por casa de Capriles y Leopoldo López fue a reprimir al pueblo vimos como reprimieron como sacaron a Rodríguez Chacín ese fue el 12 como sacaron al gobernador Blanco La Cruz como fue asaltada la embajada de Cuba como el 6CPC este señor Dao del 6CPC estaba reprimiendo distintos actores del movimiento popular fueron allanados radios y medios comunitarios el canal 8 lo habían sacado del aire fue un día de represión desatada el allanamiento al inmueble de Freddy Bernal porque los muertos se presume que las personas que dispararon los francotiradores tienen vinculación directa con el alcalde Freddy Bernal están llegando a estas instalaciones donde al parecer se encuentran un gran número de armas están sacando algunos objetos computadoras libros documentos pero armas de fuego no han sido localizadas todavía como podemos seguir viendo a través de las imágenes de Benevisión están sacando también otra especie de archivo del edificio en Normandía de uno de los apartamentos armas de fuego no han sido localizadas todavía me encontraba descansando tenía unas 3 horas 4 horas de descanso cuando me di cuenta que había movimiento en el pasillo del edificio en donde me encontraba al apartamento 67 ya en ese momento había una participación entre la policía de Baruta y la policía de Chacao tiro por la ventana veo que por la ventana del balcón al frente habían colocado francotiradores que estaba totalmente rodeado en ese momento tocan la puerta quienes eran alcaldes de Baruta y de Chacao pidiendo detenerme pidiendo que me entregara yo les hice saber que yo era ministro del interior en funciones que yo tenía un nombramiento con ministro del interior y que no tenía por qué entregarme y que si ellos querían hablar conmigo que accedieran al apartamento que pasaran al apartamento de modo de que pudieran tener esa entrevista y de que pudiéramos conversar ellos en todo momento se negaron no quisieron entrar al apartamento me dijeron que ellos tenían una fuerza pública allí tenían policías que estaban rodeando todo que si yo no abría la puerta la iban a derribar iban a buscar un cerrajero para derribar esa puerta y acceder y sacarme por la fuerza por medio violento del apartamento en el que me encontraba visto estas circunstancias pues los invité que entraran que pasaran y que les permitía que algunos policías entraran con ellos llegamos los dos alcaldes y en ese momento logramos abrir la puerta con un cerrajero y el capitán dijo que él abría con toda tranquilidad y pasamos los dos alcaldes pasamos entonces el alcalde Caprila y mil personas conjuntamente con el comisario de Asparuta me dijeron que me iban a llevar detenido una vez que ingresaron yo les dije que si tenían un autodetención contra mi persona si tenían la presencia de un juez si tenían un fiscal no tenían ningún autodetención ningún fiscal los acompañaba pero dijeron que podían solucionar eso que podían buscar un fiscal sin embargo querían hacer un allanamiento con la fuerza policial que había ingresado junto con ellos y procedieron a hacer eso procedieron a hacer revisión en el apartamento en que me encontraba buscando armas sacaron navajas querían romper los colchones para revisar todo por supuesto allí no había armas las únicas armas que tenían era la que yo cargaba encima mi arma de defensa y uso personal y la que me había dado el comandante en jefe para que le tuviera en custodia esas dos armas que yo tenía conversamos sobre la carta de renuncia de Rodríguez de Diego Chávez él me dijo que él no creía que Hugo Chávez había firmado esa carta ya para salir llegó un fiscal del ministerio público un muchacho joven venía muy nervioso y quería pues una actitud un poco agresiva un poco violenta conversé con él lo calmé le dije que tomara conciencia de lo que estaba sucediendo y que él era un fiscal del ministerio público que su función era precisamente garantizar la protección para las personas y que se cumplieran las leyes él era la garantía del cumplimiento de la constitución así pues el fiscal se tranquilizó un poco le puso su actitud y cuando íbamos a salir me informaron ellos que eso estaba rodeado por personas que ellos mismos se habían encargado de llamar por los medios de comunicación los dos alcaldes el alcalde para ese momento de Baruta y el alcalde de Chacao y me dicen que todo estaba rodeado pero que teníamos que salir por la puerta principal yo les hice saber que habían otras formas de salir que podíamos salir por el sótano allí estaba un carro y por el sótano del estacionamiento de una manera un poco más segura podíamos salir ellos insistieron que no que las cámaras de televisión estaban en la entrada principal del edificio y que ellos pues querían salir era donde estaban las cámaras de televisión donde estaban los medios de comunicación porque ellos querían mostrar esa hazaña que pensaba que habían logrado delante de las cámaras delante de los medios de comunicación y delante de esas personas esa multitud que ellos mismos se ven encargados de convocar pues visto que les había advertido del riesgo que eso representaba el riesgo físico y ellos no entendían le dije bueno asumo su responsabilidad yo los acompaño vamos sepan ustedes que serán responsables ante la historia de lo que pueda suceder allí en engraciones físicas porque el riesgo es alto estos alcaldes fascistas entonces me invitaron a caminar pues a entrar al vehículo que nos esperaba allí al frente y bueno yo los acompañé entramos al vehículo y me llevaron a la policía de Baruta a un sitio de la de la policía de Baruta que es cerca de la utilidad acá la gente trata de iniciar a quien fuera el ministro de el interior y acá comienza a retirarse quien fuera ministro y como ustedes ven en las cámaras de Globovisión la agresividad de la gente que estuvieron acá el señor no puede salir listo vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho Poyoli fue a buscarme porque él quería llevarme para la DICIP yo me negué a ser trabajador de la DICIP porque intuía y conocía ya en la intención que ellos podían tener con respecto a mi persona y con respecto a todos los dirigentes que ocupamos cargos importantes en este proceso luego supe que Poyoli le había comentado a Carlos Aguilera Carlos Aguilera era el director de la DICIP que era de nuestro proceso y es de nuestro proceso era el director de la DICIP en ese momento al que le dio el golpe de estado precisamente el general Poyoli Poyoli llegó a la DICIP recibió la DICIP y me comenta Carlos Aguilera que Poyoli le había comentado que yo me había suicidado me llevaron a juicio y no encontraban de qué acusarme los fiscales deliberaron sobre muchas horas allí una habitación contigua donde me tenían inicialmente y luego de unas cuatro horas discutiendo ello y conversando no encontraron ningún cargo que formularme me dijeron solamente que uso indebido de armas de fuego y con esa acusación de uso indebido de armas de fuego me llevaron el día siguiente a los tribunales de justicia que queda en las torres del silencio cuando llegamos al edificio de los tribunales en las torres del silencio pues estas personas por instrucciones de esos alcaldes fascistas pretendieron recluirme en la celda donde estaban los presos comunes yo discutí que yo era un preso político que debía tener una condición de preso político sin embargo ellos insistieron pues que por la fuerza me iban a recluir allí y yo les dije que está bien que yo entraba pero que lo hicieran por la fuerza los que eran encargados de meterme por la fuerza o de llevarme por medios violentos hasta ese sitio con presos comunes fueron efectivos de la Guardia Nacional que se negaron en el último momento cuando subo a juicio con la juez me acusa de porte ilícito de armas de fuego yo les mostré los diferentes portes de armas que yo tenía en ese momento además de ser ministro del interior y justicia yo tenía un porte de armas de fuego mi carnet militar vigente donde decía que portaba armas de fuego estaba autorizado para portar armas de fuego tenía como tengo actualmente mis credenciales del comisario general de la DICIP en aquel momento donde estaba autorizado para portar armas de fuego entonces mostré las evidencias que podía portar armas de fuego y ya en ese momento comenzaba a estar la gente en la calle ya estaban los movimientos populares la juez sintió un poco de temor y no encontraba ningún sitio ninguna policía me quería recibir quiso mandarme a la policía de Baruta nuevamente la policía de Baruta ante la situación que había en las calles se negó también a recibirme dijo que no tenía las condiciones para esos efectos el 6CPC también se negó a recibirme ella barajó diferentes lugares en donde mandarme todos los cuerpos policiales por las mismas circunstancias del pueblo en las calles no quiso recibirme entonces me mandó a mi residencia me mandó casa por cárcel a mi casa con una custodia de un grupo especial del 6CPC el 12 ocurrió una gran operación de censura el 12 fue una gran operación de censura en prensa yo recuerdo varios cassettes este que fueron reprimidos o represados para que no saliera la información de estas manifestaciones populares de lo que recogían los reporteros en la calle de lo que de lo que estaba pasando el presidente es un hombre honesto y Dios lo proteja la naturaleza se va encargar de este cordado inmundo ¡porque la calle! 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 en principio en la mañana aparece que nosotros que yo estoy siendo solicitado de un grupo y él lo repetía en el canal 2 recuerdo que Aristóbulo me llamó a mí personalmente y me dijo mira aquí estoy yo vale yo estoy aquí y estoy bien ¿qué es lo que están diciendo ustedes? esto es un golpe de estado Andrea el jefe de información me dijo no vale yo estoy con yo estoy con ustedes yo estoy con la revolución yo estoy con el comandante aquí todo está aquí hay una dictadura aquí me están obligando a sacar cosas me prohíben sacar todo tipo de información sino las que ellos traen etcétera etcétera yo estoy renunciando me dijo Andrea llamé al jefe mío y le dije mira está pasando esto llamó a Aristóbulo aquí está bien estamos en eso y me insistió me dijo algo así como que no le pares pues que me dijo una grosería bueno en estos momentos se está llevando a cabo una protesta frente a la embajada de Cuba lugar donde aparentemente se encuentra escondido el ex vicepresidente de la república Diosdado Cabello estaba consciente primero que no debía estar al lado del presidente por la responsabilidad que tenía como vicepresidente segundo que el último sitio donde debería ir es la embajada cubana y era el último sitio porque sabía que ese era el primero donde ellos me iban a buscar miren señores los que están ahí adentro Diosdado Cabello y su combo ustedes se van a tener que comer las alfombras se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro porque no les va a entrar comida no les va a entrar agua les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión o sea ¿cuál es el empeño? ¿cuál es el empeño? ah es que su plan contemplaba al presidente y al vicepresidente por eso esa renuncia que lee este caballero Napoleón Bravo dice y le he solicitado la renuncia al vicepresidente y demás ministros y lo que le estamos pidiendo es que salga para nosotros con perfecto derecho el exilio cubano tomar posesión de la embajada cubana y devolverle la dignidad Chávez no representa a los pobres Chávez representa a Fidel Nato están tratando de cortar estos cables para dejar sin luz la embajada de Cuba esta sede en este momento yo quiero que usted sepa señor alcalde no tiene electricidad esta sede no tiene agua esta sede está siendo asediada como nos asedia a nosotros desde hace 40 años Estados Unidos existe la posibilidad de que la gente exprese lo que mejor le parece nunca estuve en la embajada de Cuba primero por la razón de seguridad personal pero segundo porque yo no tenía ningún derecho a causarle un problema a los compañeros cubanos de presentarme allá sin decirle nada independientemente de toda la la amistad que nos que nos une como pueblo pregúntale a ese muchacho identificado plenamente por todo el país si alguien lo ha perseguido si ese que ellos llaman el monstruo diosado le ha tocado su puerta o lo ha mandado a investigar para meterlo preso pregúntale nadie 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 le ha hecho absolutamente nada nos reunimos en el canal ya estaba tomado y estábamos los empleados fuera con los jefes que hacemos entonces ellos se sorprendieron cuando yo les dije yo tengo la cámara tú tienes la cámara sí entonces me pusieron un periodista y yo dije el periodista bueno quien va para Miraflores nosotros vamos a Miraflores entonces nos venimos para acá bueno aquí los primeros que llegaron fue Marcelo Daniel Alberto Federico Ravel Marta Colomino Lapoleo los jefes de la iglesia católica el de la iglesia judía ¿no? el presidente de Fede Cámara fue una importantísima transición en la vida política del país me ha correspondido pues la inmensa responsabilidad de presidir un gobierno de transición pero que tiene pues el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil de las organizaciones políticas y de la fuerza armada ¿ok? ya ahora sí y toda la mafia de la CTB bueno la entrada triunfante a Miraflores no es la CTB yo creo que la entrada triunfante a Miraflores es el pueblo de Venezuela yo creo que se ha librado una gran batalla en función de restituir el régimen de libertades la democracia que se ha librado de la OTAN Gracias por ver el video. Venezuela libre y democrática pasa a transmitir conjuntamente con la red nacional de emisoras comerciales del país. Venezuela libre y democrática pasa a transmitir conjuntamente con la red nacional de emisoras comerciales del país. Pedro Carmona Estanga, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad número 1.262.556, presidente de la República de Venezuela. ¡Aplausos! 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 Venezuela libre y democrática transmitió conjuntamente con la red nacional de emisoras comerciales del país. Hoy se le ha devuelto a nuestros niños, a nuestra juventud, a toda Venezuela, el derecho y la esperanza de poder vivir mejor. En Benevisión nos sentimos orgullosos de nuestra contribución a la patria con la cual siempre hemos marchado de la mano. Nosotros escuchábamos en el palacio la alegría que tenían los golpistas cuando se destituye la asamblea nacional y eso nos indignaba. Ocurre un hecho que me marcó mucho y fíjate, estos son tics de la historia que todavía no se conocen. Nosotros estábamos allá en el sótano antes del salón Ayacucho, la entrada del salón Ayacucho, en mi oficina que allí quedaba. Se me acercaron todos los oficiales en menor graduación que yo y que dependían de mí. Mi mayor, mire, los tenemos ahí, facilito, vamos a hacer una situación de rehén. Tuvimos la oportunidad, inclusive, de atraparlos a todos ellos juntos dentro del salón Ayacucho. Y le dije, no, eso es lo que ellos quieren. Sin embargo, logré hablar con el coronel Morado, era el comandante del regimiento. Se vino y le explicamos por qué no. Porque ya nuestro comandante presidente lo tenía preso en algún sitio. Para ese momento todavía podía estar en el fuerte o ya lo habían llevado para Turiambo. Todavía no teníamos bien claro en ese momento dónde se encontraba nuestro comandante presidente. Resulta que la gente, la oficialidad joven aceptó el punto de vista del coronel. Estaba también el, para ese entonces, teniente coronel Canelones. Y mi persona aceptaron la recomendación de no actuar allí en una situación de rehén. Porque ese era el plan que tenía la CIA. Tras bastidores. Para decir, ahí están los violentos que pertenecían a la guardia presidencial de Chávez. Y ese era, como quien dice, un aditivo más para ellos, sacar del país a nuestro presidente. Y consolidar la invasión que ya ellos la tenían allí. Ya estaban todos los buques, portaaviones allí, puesto en el Caribe ya frente a nuestras costas. Seguimos ese día 12 insistiendo mucho con los comandantes de batallón para que le exigieran al general Vázquez Velasco el pronunciamiento o donde el presidente renunciaba. Y que mientras que no le mostrara ese documento, para nosotros era un golpe de estado. Y que exigieran eso. Carmona Estanga designó a un general traidor, el general Poyoli, director de la DICIP. Y el general dio intrusiones precisas de que a los perros fieles de Chávez, como nos llaman ellos, los perros fieles de Chávez, había que exterminarlos. Imagínense esa locura, ¿no? Entonces, bueno, decidimos irnos a la comandancia del ejército. Y estando allí, bueno, nos ofrecieron villas y castillos, de que nosotros íbamos a ser reincorporados, como que si no fuéramos de la Fuerza Armada, ¿no? Fíjense en la contradicción de que íbamos a ser reincorporados, que no iba a haber retaliaciones con los oficiales. Nos prometieron inclusive boletas de permiso. A mí nunca me habían dado tanto permiso, me dieron 25 días de permiso. En el transcurso del día comenzó la gente, ¿no? Ya comenzaron las reacciones, ¿no? Ya el siguiente día, y ya nosotros teníamos la información, mira, el valle está tremendo, y el puente coche, la gente en Caricuado, en Macarao, en Antímano, en todas partes. Gracias. 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 Justamente cuando vamos saliendo, cuando vamos saliendo de la comandancia del ejército en la noche, el día 12, vamos bajando las escaleras por el estacionamiento de los coroneles, y vemos que aterriza un helicóptero. Ya mi comandante lo tenían secuestrado. Aterriza un helicóptero en el helipunto de la comandancia general del ejército, y de repente, bueno, yo no sé si llevaban a mi comandante allí, porque quedaba lejos, pero sí metieron a alguien. El helicóptero despegó y agarró rumbo hacia Maracay. Estudiamos, que después con el tiempo uno da cuenta que si era... Ahí es donde creo yo que comienza la operación del rescate a la dignidad. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando vemos el rumbo que agarra el helicóptero, nosotros decidimos llamar en aquel entonces, era el general Baduel, era el comandante de la brigada de paracaidistas, y lo llamamos para alertarlos, porque el helicóptero iba en rumbo hacia Maracay, el estado de Aragua. Ya hay un plan, sí, teníamos un plan. Yo había cuadrado unas horas antes, con la gente que tenía aquí, la entrega de ese presidente usurpador, como se hizo llamar. Creo que le dicen Carmona el breve. Bueno, había cuadrado, porque él tenía que asistir al fuerte Tiuna. Yo hablé por teléfono. Error, porque nos tenían bien intervenidos los teléfonos. Se comprobó después en las deliberaciones en la asamblea. Y, bueno, esta persona, yo pensaba que era un hombre serio que dominaba aquí, y yo le dije, me tienes listo el dispositivo, yo llego temprano, me escondo en uno de los vehículos, subimos, y después nos vamos a desviar porque nos vamos para Maracay, donde estaba un hombre que a la postre fue un traidor. Tengo que nombrarlo. Manuel, ese es el nombre que le voy a dar. Y bajaron, y bajaron, y bajaron, y bajaron, y bajaron. Y bajaron, y bajaron, y bajaron, y bajaron. Y bajaron, y bajaron, y bajaron. Y bajaron, y bajaron, y bajaron. Ese día, como casi todos los reporteros que estábamos aquí, del mundo, porque estábamos aquí con el golpe que ha dado Carmona, aquí no se podía caminar, venía más y más gente. Yo creo que había 600.000 personas, calculaba yo por el cuadro, digamos. Todo el batallón al que pertenezco, el batallón Manuel Toro, está con Chávez. Nosotros logramos, con Moncho, que trabaja con Nicolás, el que estaba allá también, Moncho nos dice, mira, vamos a buscar un contacto entre los periodistas, están dentro, para saber qué está pasando dentro de Miraflores. Y precisamente, él logró un contacto, y teníamos información de todo lo que estaba pasando, y cómo se estaba desarrollando. Esta persona adentro me dice, mira, esta gente aquí está muy nerviosa, aquí están como asustados, se asoman cada rato, están preocupados, porque ha comenzado a llegar una gente afuera de Miraflores. Sigan mandando gente. Y entonces, ahí sí, de verdad, la gente se venía a Miraflores de manera espontánea. Pero a todo el que le podíamos decir que se viniera para Miraflores, que se viniera para Miraflores. El pueblo rodeando el Palacio Miraflores, eso no fue a nosotros incentivando, no fue llenando de energía. Era el acto de juramentación de los ministros, y ellos nunca pensaron, no cuidaron. Primero no contaban con algo que jugó un papel esencial a mi juicio, que es el regimiento de aquí, de la Guardia de Honor. Llegó un muchacho en un carro, con su esposa, casi que en dormilona, y sus dos pequeños hijos. Y me dijo, mi mayor, aquí le entrego a mi familia, cuídemelo, porque yo hoy recibo guardia, y yo no sé qué va a pasar con ese traidor que está ahí, con ese golpista. Y yo le dije, no, hay nuevos planes, y hoy tenemos la convicción, por nuestro Dios, que nuestro comandante regresa, nuestro presidente regresa. No tenían tiempo de haber cambiado a toda la Guardia de Honor, éramos los de Chávez, porque este golpe fue un golpe de generales sin tropas. Las tropas y los escoltas que quedaron dentro del palacio eran liderizados por nosotros desde afuera. Ahí no había pueblo, había, era el cogollo, había la práctica que ellos tenían aquí, con su cuarta república, generales, golpistas, apatria. Yo estaba en Catia, cuando me llama el teniente Sarmiento, que era el oficial de inspección del batallón, me dice, Quintero, ¿dónde estás tú? Yo le digo, yo estoy cerca del palacio, vente, que el batallón es, este, hay movimiento. Cuando me mandaron el mensaje que ya estaba listo todo, aparecí por, por la entrada de esta puerta 2, me bajé ahí en medio de la multitud, y el camarada siempre y amigo, teniente de navío Medina, Macero. Muchachos revolucionarios, que se hacía llamar mi escorta, y le dije, nos cuidamos los dos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Él nos dijo que lo lleváramos al Hotel Anauco Creo que él vivía ahí en el parque central Cuando llegamos al Hotel Anauco nos dijo Estaba asustado Por favor lléguenme para petar Porque no se sentía seguro Y decía bueno, lo vamos a llevar Nosotros todavía teníamos la esperanza Y que él nos podría dar una entrevista Bueno, no nos las dio Dijo yo les echo todo el cuento que ustedes quieran Pero grabado nada Entonces una de las cosas que nos contó fue Esos carajos nos traicionaron Se repartieron todo el poder y nos dejaron fuera La broma se la repartió el Opus Dei Y todo el poder económico del país Y dejaron fuera a todo el que olía un poquito de izquierda Entre ellos a Pablo y a todos los demás que ahora están ahí Todavía buscando cuadrarlo La broma se la repartió el Se secuestraron a Chávez, a Hugo Chávez Fría, no, no ha renunciado, lo secuestraron, lo tiene que ser ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Andtakac solicitaron para el día 13 una reunión a las dos de la tarde a las dos de la tarde a la una de la tarde en el comando del Batallón Ayala el batallón ним de tanques pero eso tiene una cosa importante que eso se da también porque por que de Velasco le ofrecieron los sacan del alto mando que organizaron ellos, lo sacan del alto mando, le quitan el cargo de comandante del ejército y lo estaban nombrando embajador en España. Y él no quería ser embajador, él quería seguir siendo comandante del ejército. Entonces, dado a su molestia, él dice que se va a dar la reunión a la una de la tarde en el batallón Ayala. Y entonces hacen una reunión con todos los oficiales y le dicen, le dicen a los oficiales que Chávez tiene círculos militares armados, que Chávez no pudo controlar el país, de que hay descontento en la Fuerza Armada y todo lo demás. Eso lo dice, lo hace Ruy Guzmán. Y entonces yo me paro y yo les dije, mira, aquí los círculos militares, lo que están es armado del hambre y de la miseria que ha generado todos estos 40 años. Y eso es falso, que el presidente haya renunciado al cargo. Y todos los comandantes de unidades que están aquí saben que a ustedes no le han presentado la renuncia del comandante presidente Hugo Chávez. Esta es en la parte inferior de la autopista Vallecoche. Llegando ya hacia la cabala 3 de Fuerte Tiuna, ese gentío atravesado en la autopista. Entonces yo le digo a Rodolfo, se frenó un poquito, ¿no? Porque claro, nosotros no teníamos comunicación con nada. ¿Qué está pasando ahí? Son chavistas, eso tiene que ser poder chavistas. Sí, son chavistas. Baja el vidrio para que te vean. Y yo bajo el vidrio, ¿no? Cuando la gente me ve, está viva, es la diputada. Y tal, y me sacaron del carro. Entonces recuerdo que duré no sé cuántas horas montada sobre los hombros de un muchacho. Que me llevaba y me traía. Eso era como que estaban con un trofeo, ¿no? Porque claro, como ellos les han dicho que a nosotros nos hayan matado. Entonces a mí me preguntaban por todos los compatriotas y yo no sabía dónde estaban. Me decían, mira dónde está Freddy Bernal, te dijeron que lo había matado contigo. Yo me pongo a decir, no, yo le decía, no, pero debe de estar bien. Esos son argumentos, son noticias mentirosas para tratar de difundir temor. Llega un soldado que traía en la chaqueta un documento. Y me pregunto, ¿usted es la diputada Iri Varela? Sí. Le dije, entonces me dijo, mire, yo tengo algo aquí que se lo tengo que entregar, pero no me pueden ver porque me van a matar. Yo le dije, sí, ¿qué será? Dijo, no, tengo que entregárselo y me voy. Pero no lo lea hasta que yo no me vaya. Dijo, bueno, dale. Entonces nos metimos así, nos distraímos un poquito así, tal, y él me entrega la cosa y yo la agarro y dejo que se pierda. Cuando de repente yo me monto en un carro en la autopista y me pongo a leer el documento. Yo no lo había leído bien. Era el acta de inspección que le hacen al cuerpo al comandante Chávez. Y la fiscal militar dijo, dijo en su firma, dice, no, la firma del acta que le levantan para verificar que él está en buenas condiciones físicas. Entonces ella colocó debajo de su firma en puño y letra, manifestó a esta fiscal militar que no es renunciado. Llega una comunicación del fiscal general Rincón, era fiscal general militar, donde me llega a la comunicación de una orden de detención. Y le ordenan que el centro de reclusión mío iba a ser el regimiento Agustín Codazzi, donde habían preparado la habitación para llevarme preso al regimiento Agustín Codazzi. Yo hice caso omiso a esa orden y me fui para la alcabala 3, me monté en la azotea de la alcabala, hablamos con la gente y luego, como no me oían, me fui para el tanque. Ponerlo los tanques y con un parlante, y con un parlante, yo le digo al pueblo... ...esos fuerzas con pie de lucha, no vayan a traspasar el límite de la muerte. Te agradecemos que se mantenga en su casa. No se vayan, 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 no se vayan. Yo quiero apoyar a Chávez en toda su extensión, y vienen aplausos, alegría, entusiasmo, y bueno, y se empezó a sentir ese fervor y ese amor, ¿no? Yo quiero resaltar aquí a unas personas que ayudaron mucho, como fue el doctor Nelson Merente, quien lo conseguí en la mañana del día 13, en la estación de servicio de El Valle, y entonces ahí hablamos, la necesidad de que él trabajara bajando la gente de los cerros, y yo me iba a meter adentro para hacer lo que tenía que hacer. Estamos exigiendo que nos muestren a Presidente, porque Presidente no ha renunciado, lo tiene secuestrado, y la oligarquía que se instaló con un gobierno fachista, en menos de un día, ha recriminado, ha mentillado al pueblo venezolano. El ejército venezolano, forjador de libertades, está con su pueblo. Creemos, creemos, creemos en el hilo constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Decidimos retomar el canal, como te digo, el día 13 de abril en la mañana, ya todo el mundo sabía que el Presidente lo tenían secuestrado, ya todo, ya el correaje había funcionado, el radio Bemba, el boca a boca, el mensaje de texto, todo, o sea, ya todo el mundo sabía que el Presidente estaba secuestrado y que había que hacer algo. Al único Presidente que reconocemos como Presidente de Venezuela es la Hugo Chávez Fría. Le digo a Chucho, Chucho me espera, Chucho nos vemos, hablamos de la situación, comentamos todo, dijimos vamos al canal y vamos a emplazar a la gente que estaba ahí. Cuando llegamos nos sorprendió y que no estaba ya la policía de Miranda, sino que estaba la metropolitana. Yo me encontré a Ángel Palacio, a Francisco Gosson, a una cantidad de compatriotas que andaban en la misma que nosotros. Yo le digo, ajá, ¿y con qué cuentan ustedes? Entonces me dice, bueno, el único hierro que tengo es este, y era la Cámara. Creo que los venezolanos en general, todos los venezolanos, de todos los sectores en pugna y no en pugna, todo lo que queremos es estar tranquilos, todo lo que queremos es que se desarrolle todo dentro del orden constitucional, que la gente pueda volver a sus casas, a sus trabajos, que la gente del canal 8 pueda volver a trabajar, a informarle a la comunidad, a entretenerla. Y apenas llegó Chucho, bueno, la gente lo recibió, abrazo, tal, y bueno, estamos ahí Chucho, bueno, ¿cómo hacemos? Y tal, y como a los 10 minutos vemos dos personajes con chalecos y tal, decía Ministerio Público y dijimos, bueno. Entonces yo me la acerco y le digo, ajá, ¿qué vienen a hacer ustedes aquí? Y me dice, no, venimos a rescatar el canal de todos los venezolanos para ponerlo al aire. Y le digo, bueno, aquí está el presidente del canal, vamos. Entonces fuimos, se habló con la policía metropolitana, ellos estaban muy asustados, parece que estaban al tanto ya de que se estaban retomando las instituciones. Y nos dijeron, bueno, si nos dejan, por favor, lo único que les pedimos es que nos dejen ir, nos dejen ir, que nos cuiden para irnos y tal, porque tenían miedo de que la gente que estaba afuera los linchara, cosa que no iba a ser así. ...para llevar a ustedes la información de cuánto está aconteciendo en el país, ya que lamentablemente es necesario decir, los demás medios de comunicación no están haciendo, no están transmitiendo, pues, la verdad de lo que ha sucedido el día de hoy en Caracas. Entramos Jesús Romero y yo al canal y empezamos a llamar a la gente que pudiese ayudar a retomar la señal del canal y a poner al aire para convocar a los trabajadores. Nos fuimos al máster, pues ahí había puro patriota, pura gente seria, trabajadora y luchadora. El canal estaba desconectado completamente. Estaban todas las pacheras, todos los cables sacados, o sea, estaba todo desconectado. Nosotros estuvimos, no sé cuántas horas estuvimos tratando de reconectar el máster y lo que hicimos fue, bueno, logramos buscar la manera de la salida de señal y salimos directo del estudio, o sea, tiramos un cable largo y salimos directo del estudio al aire. De hecho, todas las tomas siempre eran una sola cámara en el estudio. Cuando la señal sale al aire, sale saturada, ¿no? Sale saturada porque resulta que nosotros no logramos ver las imágenes porque las cámaras estaban manuales, porque el automático no les servía. Yo tuve que probar al aire, o sea, decirle, chucho, de ahí, entonces chucho, un, dos, tres, cuatro, y la imagen toda borrosa, más o menos, para poder poner el canal al aire. De hecho, salimos con la imagen lavada porque estaba todo descontrolado. Pero vamos a salir al aire porque lo importante es salir al aire y sale Anselmi al aire con eso, saturado y todo, hasta que logramos cuadrar. Estoy convocando a todos los trabajadores venezolanos de televisión que quieran venir a contribuir con la misión de que este es el canal de todos los venezolanos, que las puertas venezolanas de televisión están de nuevo abiertas. Una vez salió la imagen de Jesús Romero Anselmi, con los dos fiscales, Danilo Anderson y el otro amigo que tiene un nombre que no recuerdo, bueno, eso fue efecto dominó. Buenas noches queridos televidentes, estamos aquí transmitiendo en vivo a través de venezolanas de televisión diciéndoles claramente al pueblo que se ha restituido el orden constitucional El control militar lo tenemos en este momento en nuestras manos y la información de los venezolanos. Desconocen al señor Carmona como presidente de la república. Bueno, de ahí, después de ese entusiasmo, me quedó a mí la necesidad de llamar a los comandantes de guarnición a decirles que ya Caracas se había pronunciado, que Caracas estaba en favor de mantener el hilo constitucional. En el palacio de Tomás le exigimos que se respete la institucionalidad democrática. Le exigimos que aquí se deben establecer los principios fundamentales que habla y que dice y que reza la carta. Yo te agradezco que tú, compañero, haga un pronunciamiento ante los medios regionales de que la guarnición de Táchira está de acuerdo y apegado a la ley, compañero. Haga eso, que es importantísimo. Y que se cumplan los principios que reza la Constitución Bolivariana de la República Venezuela. Nosotros no podemos estar permitiendo y aceptando un presidente autonombrado como un autogolpe. Se repartieron la torta como ellos quisieron y creían que el pueblo y creen que los militares somos onuco y que vamos a permitir esa vaina, compañero. Cuando ya me dan la noticia, que todo estaba bastante bien, todo estaba tranquilo, decidimos hacer preso a Carmona y a todos los generales que estaban en quinto piso. Se nombró una comisión con el coronel Montilla Pantoja y un grupo de oficiales y se van para la captura de Carmona en quinto piso y logran penetrar al quinto piso con la ayuda de un capitán del batallón Caracas que conoce todo el edificio. Ellos inicialmente cortan la luz, penetran a la sala donde están todos los generales, le dicen que están todos detenidos, le quitaron los celulares y después Montilla Pantoja, como el capitán se sabe cómo llegar a la habitación del ministro porque Carmona estaba en la habitación del ministro y sabe cómo llegarle por la parte trasera de la habitación y ahí se introduce Montilla Pantoja y le da la voz de arresto a Carmona. Llegó el doctor José Vicente, fue recibido con aplauso, con fuerza, con sentimiento y una vez que él tuvo conocimiento de que estaba preso Carmona en quinto piso él se fue para quinto piso le dio un buen sermón a todos los generales y a Carmona. El pueblo abarrotaba por los cuatro costados, por todo el perímetro, este palacio uno veía esa euforia, esa algarabía y decía está aquí nuestro comandante yo lo sentía. Vino en eso la discusión, bueno, quién asume mientras no está el presidente para que no haya vacío vino y salía a explicar William Lara como presidente de la asamblea bueno, le toca a Diosdado como vicepresidente. Logran hacer comunicación con Diosdado Cabello se arma una comisión liderizado por el comandante Churio, mi persona. Teníamos comunicación, un teléfono directo con ellos sabíamos lo que estaba ocurriendo en la cadena militar aquí en el palacio con el actual general Churio, constantemente. Como eso de las cuatro y media hablo con Churio y me dice si vente entonces le digo, bueno, prepara el helipuerto yo voy a buscar un sitio donde está un helicóptero ahí mismo en Vargas un compañero que nos ayudó mucho en la campaña del 98 que tiene un helicóptero ruso muy viejo que nosotros en aquel momento lo llamamos el avispón verde él me dice, tenemos que ir vía Guarenas y después regresarnos por ahí pero no sé cuánto combustible tengo ese es el helicóptero y me llamé el avispón verde ante eso le digo, no, yo no me voy en el helicóptero porque no sabemos, en verdad, se estarían violando todas las normas de seguridad de lo que habíamos hecho antes de mantenernos con vida lo exponíamos simplemente por llegar y yo le pedí una moto venía conmigo el capitán Carlos Aguilera le pedimos las motos y no vinimos por la avenida, por la autopista ese estaba ahí en el viejo pez y estaba trancado cerrado totalmente y no pasaban carros ni las motos dejamos las motos con el ayudante y el mamón mi teniente me dice, no, vámonos, dame el carro no, yo los llevo no queríamos que él fuera para no exponerlo pero Aguilera dice, sí, es bueno que él vaya él comienza a manejar y le hace montar adelante y me montan atrás y me mete debajo del asiento Aguilera nos veníamos por toda la, ¿cómo se llama? la autopista, Caracas-Laguay cerrado, barricadas, barricadas, barricadas a lo largo de todo el camino y Aguilera se bajaba, no, traigo adiosado pero la gente decía, quiero verlo yo me bajaba, ellos me reconocían y ya después se abrían las barricadas por todos lados y eso es lo que no saben los escuálidos el amor que tiene el pueblo por Chávez o sea, la gente de ver a uno ya le impregnaba, bueno la gente se ponía a llorar, alegría se vinieron detrás cerraron, volvieron a cerrar para que no pasara más nadie pero se vinieron detrás para el palacio le digo a Churico me manden la caravana para la plaza plaza Sucre en Cate y cuando subimos sube este compañero bueno, ahí había disparos por todos lados disparos por todos lados estaban unos muchachos muertos ahí víctimas de la represión de 48 horas de Carmona y su grupo que quiso destrozar este país yo le digo al compañero que échese atrás llamo a Churico mira, aquí no podemos porque no hay espacio pues para que ustedes entren le digo, muévete hasta la entrada de Quintacrespo y yo me acuerdo nos paramos en Quintacrespo el carro se para ahí se baja Aguilera vamos seguridad y el otro muchacho se bajan y se reúne Duque se llaman se reúne Duque se bajan a esperar de repente se aparece una ambulancia y lo encontramos ciertamente en la esquina donde se encuentra RCTV ahí logramos ya enlazarlo le agarraron y me envolvieron que se yo en todas las sábanas estas de plomo y me metieron ahí en la ambulancia a protegerme venía un periodista que después, bueno perdió la historia por la falta de principios perdió la historia tenía la historia en sus manos porque él lo vivió se montaron y nos lo trasladamos hacia aquí hasta el Palacio de Miraflores bueno, encontramos este palacio este en un ambiente de de tensión detención detención llegamos abrazos de todos compañeros aquí nos encontramos comenzaron a presentarse unos que se habían ido se presentó un general aquí Usón así, él estaba lleno a la puerta sáqueme ese general de aquí le dije soy un traidor y fue creo que fue un teniente de los que estaba aquí con el presidente fue salgase de aquí y lo sacó luego estábamos adentro y llegó otro general de los que yo había visto temprano apoyando al golpe de Estado estaba el tipo aquí en el Palacio y le dije que eso está aquí ese es irresponsable no, no, que yo estaba ahí no, fuera aquí lo sacamos comenzaron ellos mira, en verdad no sé si es el término más adecuado como unos zamuros a regresar recuerdo que que la compañera Adina estaba muy preocupada Adina estaba muy preocupada porque ella no sabía lo que iba a ocurrir y ella una mujer que quiere mucho al presidente había sido vicepresidenta ella me entregó a mí la vicepresidencia y no sabía entonces alguien me dice que ella estaba preocupada y yo me la acerqué me la acerqué y le dije pero no se preocupe que yo le aseguro que nadie quiere más a Chávez lo que lo quiero yo fue mi, ¿cómo se llama? mi hacia ella y eso la tranquilizó porque a mí me iban a juramentar en realidad más como una cosa de impacto para bajar las tensiones a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela ¿puede usted cumplir y hacer cumplir la constitución y leyes de la república como presidente temporal de la república boliviana de Venezuela y lo aseguro así lo hace que Dios la parte del pueblo se lo pregó y se lo pregó y se lo pregó yo salgo al aire porque Carlos Javier me consiguió el teléfono de CNN en español en Atlanta cuando Globovisión está transmitiendo CNN en español y están hablando de la salida y renuncia al presidente yo marco ese número y yo salgo al aire por Globovisión pero desde Atlanta y es que no me pudieron cortar sobre todo el pueblo de Venezuela porque en Venezuela está bloqueada totalmente la información de lo que está ocurriendo en las calles el apoyo que tienen no solo en este momento sino desde desde el día de ayer los venezolanos apoyando al presidente de la república el presidente ha sido secuestrado no sabemos dónde está desconocemos que está con vida o ha sido asesinado el presidente Hugo Chávez lo tienen detenido en algún lugar de Venezuela no sabemos exactamente esperamos pues que la institucionalidad se recupera a partir de mi juramentación como vicepresidente provisional tal como establece como presidente provisional tal como establece la constitución ahora Dolina yo pensaba que yo estaba leal en esta gran información quieren sacar al jefe ahorita en la noche sin avión estamos tratando de consumir un avión de la fuerza aérea estamos aquí a una isla del Caribe porque bueno ya la primera instrucción inclusive está grabada que yo doy es que traigan al presidente inmediatamente aquí al falacio comienza evidentemente a dominar a controlar lo que va a ser la fase final del regreso del presidente de la república que es el traslado hacia Lorchila donde tenían preso y secuestrado al presidente de helicópteros patrióticos con pilotos patrióticos y con camaradas escoltas compañeros de la militancia que iban a buscar al presidente y lo iban a recatar en la Lorchila y a quien pueda interesar yo Hugo Chávez Fría venezolano presidente de la república bolivariana de Venezuela declaro no he renunciado al poder legítimo ¡No! 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 Fue un grupo de muchachos los rescató en la Lorchila donde lo tenían preso lo trajeron hasta este elipunto en esa madrugada ya más bien del 14 bueno lo demás lo conocen ustedes y y ¡Gracias! 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 Lo vimos llegar, estábamos afuera, pasó por delante de nosotros, nos besó y nos abrazó, igual. A mi hermana estaba aquí, Leonor, y ella tenía, ella estaba muy cerca cuando él bajó de la escalería, a ella fue el que le dio por primera vez la carta. Y le dije, ¿esto qué es? Y le dije, ¿cómo llegó esto aquí? Le dijo Chávez a Leonor. Después de que yo veo ya que el comandante está ahí, que ya lo toqué, que ya lo abracé y todo, yo llamo a mi papá. Yo llamo a mi papá. Y entonces yo le dije, papá, papá. Entonces, mira, se da cuenta. ¿Usted se acuerda lo que yo le dije? ¿Yo qué me iba a acordar? ¿De qué? Que al comandante, que el presidente era un misionero y que él, que tuviera fe. Bueno, la legión de ángeles es todo ese pueblo que salió. La legión de ángeles es todo ese pueblo que salió. Venga, yo voy a defender este proyecto porque nosotros como venezolanos nunca tuvimos un proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Me habló como 15 minutos y me dijo, hombre, yo sí pensé que iba a volver aquí a Mirazol, pero no tan rápido. No me dieron ni descansar. Y empezó a narrarme la historia. Bueno, y yo me acerqué allí y cuando vi al presidente, pues lo abracé con bastante fuerza. Le dije que conmigo iba a contar siempre. Bueno, y eso fue mi felicidad. Y yo me dice, ay, tú no me vas a entregar nada. Y en ese momento yo lo que le digo. Fue una cosa de sentimiento. El hermano, el amigo, el compañero, el jefe, el líder. Y además está ahí. Está ahí. Y nos abrazamos. Ese abrazo que sale, que sale que a la oposición aquí venezolana no le gustó nunca. No le gustó porque, bueno, con eso regresaba el presidente al poder. Mi reconocimiento y el de todos a esos dos entes a los que yo siempre me he referido. Y que constituyen la fuerza más poderosa después de Dios de esta Venezuela de hoy. De este proceso de cambio indetenible. Esos dos elementos que en el fondo son el mismo. El pueblo y la fuerza armada. Si ayer los amaba, hoy los amo muchísimo más. Amor, con amor se paga.